Con el talento musical de los leoncitos, un grupo de violines de niños de la León 13, arrancó el conversatorio Principales Desafíos en Educación y Salud, Derechos Impostergables de la Primera Infancia, que reunió a las autoridades del Patronato Nacional de la Infancia y el Hospital Nacional de Niños. Reducir la tasa de mortalidad infantil entre los distritos pobres, combatir la obesidad y la discapacidad residual, son algunos de los desafíos en materia de salud para esta primera etapa de la vida, que va desde los cero hasta los ocho años de edad. La crianza distraída es otro problema que provoca el ingreso hospitalario de niños y niñas. El número de accidentes que atendemos en nuestros niños, accidentes de tránsito, mordidas de perro, niños quemados, niños intoxicados, caídas, es un fenómeno en ascenso y que se debe a que los padres modernos muchas veces están, pero no están. Están presentes, pero están entretenidos con su teléfono celular o no están presentes porque están tratando de obtener cada vez más ingresos económicos o tienen adicciones o consumo de alcohol. Desde abril de 2017, el Patronato Nacional de la Infancia puso en marcha la Política Nacional de la Primera Infancia, la cual cuenta con un plan operativo con metas e indicadores que deben cumplirse. El PANI trabaja actualmente con la UCR en el desarrollo de una plataforma para operacionalizar el plan y la política. Fue producto de un proceso bastante largo de construcción conjunta con todas las instituciones y otros sectores también para definir un conjunto de metas en salud, en educación y también en la parte social, haciendo un recorrido por todas las diferentes subfases, digamos de lo que llamamos la primera infancia, que va desde antes de la concepción hasta los ocho años. Entonces la política generó las estrategias específicas para cada uno de esos áreas y edades. Este conversatorio fue organizado por la Red Interinstitucional para la Niñez y la Adolescencia de Costa Rica en el marco de su 15 aniversario y el Instituto de Investigación en Educación de la UCR.